Hubo un recorrido oficial en la despedida de Emilio Baestroqui y está en un 60% este proyecto aquí muy cerquita de la ciudad capital. Es un predio de 6 hectáreas aproximadamente, propiedad del municipio de la ciudad de San Juan. Acá antiguamente funcionaba el matadero, que el edificio del matadero está a sus espaldas. Nosotros hemos ingresado hace dos años en un proyecto para la financiación a través del área Parques Nacionales del Ministerio de Infraestructura de la Nación. Se acordó en ese momento una financiación de 680 millones de pesos y se comenzó con la construcción el 21 de septiembre del año pasado. Estamos aproximadamente en un 60% de avance de obra. Acá se ha hecho una gran limpieza, movimiento de suelo. Ustedes ya ven que está parte del césped, el riego por aspersión, parte de iluminación, andenes, pisos, contrapisos, cancha de fútbol, cancha de básquet, está en construcción el skate, para en construcción el anfiteatro. Te repito, aproximadamente 60% de avance de obra. Originalmente era una obra de 680 millones de pesos. Conocemos la inflación y lo que nos está pasando. Hoy ya llevamos invertido 900 millones de pesos. Son remesas nacionales que nos van llegando, pero bueno, para haber podido estar a estas alturas del avance de obra, la municipalidad ha ido poniendo de fondos propios para ir calzando la obra y luego vamos obteniendo el reintegro de los fondos de nación. ¡Gracias!